Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y este es el primer video del año. El día de hoy les traigo un look súper sencillito que lo podemos ocupar como maquillaje para el diario o para aquellos días que no queremos tardarnos mucho maquillándonos o procesarnos mucho. Y este maquillaje nos sacará de apuros facilito, así que vamos a empezar. Lo que hago es aplicar este balanceador de pH de Makeup Primer de Diamond Beauty para todo el rostro y después aplicar un poco de corrector en mis párpados y en mis cejas como primer y también aclarar un poco mis cejas. Después difumino muy bien con esta esponjita para después sellarlo con un poco de polvo traslucido y uno un poquito más con color para que se puedan nivelar los colores de mi párpado. Pasaremos por unos momentos a la ceja. Yo utilizo este cepillito para peinarlas un poquito y terminar de difuminar el corrector para posteriormente trabajar con ellas. Yo estoy aplicando estas sombras para cejas y las combino. Yo utilizo este pincelito para darle forma. Poco a poco le he agarrado la maña de cómo utilizarlo. Posteriormente también aplicaremos primer sobre todo el rostro, aplicándolo a toquecitos para que este pueda entrar y profundizar en nuestro bello rostro. Ahora con una sombra cafecita o bueno en este caso yo utilizando un bronzer clarito lo vamos a aplicar en la cuenca del ojo para agregar un poquito de profundidad y tener esa visión como de un ojo más despierto, más abierto. Y lo vamos a ir difuminando y posteriormente también aplicamos un poco de delineador café. Últimamente estoy muy obsesionada con delinearme con café dejando en el olvido el típico delineador negro. Me gusta mucho el efecto que se da como un maquillaje un poquito más natural, más lindo, más sano. Me gusta mucho ese efecto. Posteriormente pasaremos también a difuminar ese delineado café y luego empezaremos a aplicar un poco de base en nuestro rostro. Puedes aplicar un poquito de corrector para que te apareces sin perfecciones. Recuerden que este maquillaje es para algo rapidito cuando vamos tarde a alguna clase, algún evento o no queremos maquillarnos y queremos decir un poquito más natural sin procesarnos tanto. Ahorita yo estoy utilizando esta base que es la Infallible 24 horas de L'Oreal. Mi tono es en el 230 me parece, si no se los dejo aquí abajito. Y también recuerden que tengo una reseña en el blog sobre esta base. Les dejaré el link. Y bueno, pasaremos a difuminarlo con los dedos poco a poco para tener un buen acabado. Posteriormente lo vamos a enseñar con un poco de polvo. No lo vamos a hornear ni nada, solamente vamos a sellar en la parte de las ojeras y aplicar otra vez ese polvo con color para terminar de nivelar nuestros colores. Y lo vamos a ir difuminando. Y regresamos a los ojos de nuevo. Vamos a aplicar delineador otra vez café, pero muy pegadito a la línea de las pestañas para difuminarlo posteriormente otra vez con la sombra o en este caso mi bronzer cafecito para darle esa sombrita de más y tener un poquito el ojo más abierto. Posteriormente estoy ocupando esta sombra en tipo de lápiz. Yo lo utilizo también como delineador e iluminador. Lo pongo en la línea del agua y en el lagrimal. Y finalmente también para terminar los ojos, aplico esta sombra del cuarteto de viso de 07. Les voy a ser sincera, yo no le tenía mucha fe a esta marca, pero la verdad me ha asombrado mucho. Creo que por eso muchas les tenemos gran cariño a esta marca. Y lo vamos a difuminar muy bien en el lagrimal. Y lo ponemos también para iluminar la ceja en el arco de la ceja. Aplicamos un poquito porque la verdad pigmenta una barbaridad, me asombró bastante. Y difuminamos. Ahora yo estoy aplicando mucha máscara de pestaña para terminar de abrir mis pequeños ojos, mis bellos ojos. Y se vale aplicar bastante máscara de pestaña para agrandar nuestros hermosos ojos. Posteriormente vamos a aplicar, vamos a regresarle el color a nuestra cara. Y yo estoy aplicando el mismo bronzer que apliqué en mis ojos. Lo estoy aplicando solamente un poquito para enmarcar un poquito más mis pómulos en la nariz. No un gran contorno ni nada. Solamente para regresarle ese color a nuestro rostro. Y lo vamos a aplicar en la, lo aplico en abajo de la barbilla, tantito en la nariz y en la frente. Y ahora voy a aplicar mi blush favorito. Este es de Zizon y lo voy a aplicar en mis manzanitas y a toquecitos tantito en mi nariz. Para dar esa sensación de piel sana, de piel bonita. Y como ven no es un maquillaje muy procesado sino que es muy rápido. Y finalmente en los labios voy a poner mi obsesión de últimamente. Este lit mate de Keje Hadive en el tono Never Lost. La verdad es hermoso. Me encanta igual como el acabado. Y en la forma en la que se va desgastando. No se te cae a pedazos. Y la verdad estoy obsesionada con este. Y ahora sí estamos más que listas para lucir naturalmente bellas. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y dar manita arriba. Y aquí abajo también les dejo el vlog para que pasen a visitarme por ahí. Nos vemos.